Caja Negra es un documental que es la primera vez que desde la Fundación Vía Libre producimos una pieza de este tipo. Nosotros habitualmente siempre sacamos libros y publicaciones, somos una organización de activismo de derechos fundamentales vinculados con nuevas tecnologías y en esta ocasión hemos visto la necesidad de producir una pieza multimedia para salir a discutir públicamente las propagandas falaces sobre las supuestas ventajas que hay del voto electrónico. La idea de hacer Caja Negra nació sobre finales del año pasado cuando dimos una discusión muy fuerte vinculada con la reforma electoral acá en Argentina, donde nos dimos cuenta que había una necesidad fuerte de divulgar el conocimiento académico, el conocimiento especializado que hay en materia de seguridad informática comunidad en la cual hay un consenso a nivel global sobre la cuestión de que es muy mala idea incorporar voto electrónico. De hecho, cuando uno analiza la posición a nivel internacional de los principales exponentes de la seguridad informática, todos coinciden en que el voto electrónico es muy dañino para los sistemas democráticos. Y bueno, esa es un poco la visión que refleja Caja Negra que como su nombre lo indica, es una metáfora de lo que sería un dispositivo de cómputo mediando entre el elector y la expresión de su voluntad en el acto de votar. Así que bueno, Caja Negra pretende llevar a un público más amplio las preocupaciones que nosotros en la Fundación Vía Libre tenemos desde hace más de 15 años sobre el tema. ¿A partir de qué argumentos se basan en establecer, bueno, esta idea de que el voto electrónico no podría ser una opción para solucionar algunos problemas políticos y democráticos? El documental refleja una diversidad de posiciones. Destaca una que es en general la que es menos escuchada que es la de los profesionales de seguridad informática. Hay en el documental algunos exponentes de lo más destacado de los profesionales de seguridad de sistemas que hay en Argentina. Argentina es un país que tiene un altísimo nivel en materia de seguridad informática a nivel regional y a nivel mundial. Algunas de esas voces han sido ningunadas en el Congreso cuando fueron a demostrar su preocupación ante los legisladores y esas son las voces que se recogen. Pero no solo eso, también hay algunos especialistas en derecho electoral, hay programadores, hay periodistas también que dan cuenta de cómo se ha construido el discurso público alrededor de este mito del voto electrónico como reaseguro de la democracia, cosa que es una falacia que este documental aspira a tratar de contribuir al menos a desmantelar. Pero hay varias visiones, esencialmente la visión que pone por encima de cualquier chiche tecnológico la convicción de que los derechos políticos hay que defenderlos.